¡Gracias! 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 ya salieron ya salieron va a ser ya sé que es mentira es verdad abuelita no es mentira no es mentira no es mentira no va a ser una broma no va a ser vamos a escoger dos tarejas y la esposa va a enseñar a la esposa así que no se pierdan porque esto va a ser bonito vamos a ver vamos a escoger dos tarejas 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenas madres! ¡Gracias! ¡Gracias duvidas! ¡Persona esta fecha! en el parque de libertad, oiga, que me den mucho salio de vida para que sigan con nosotros, por ejemplo, electando a los populistas, oiga. Gracias. 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 Gracias.